¡Apaza! ¡Treme, señor Calabardo! ¡Ánimo! ¡Este es el final! ¡Adiós, señor Calabardo! ¡Adiós, Don Cangrejo! ¡ кадíso, para subir a bordo, capitán! ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadada! ¿Ya pilló una espátula? Correcto, una espátula hidrodinámica con accesorios sintéticos, y no olviden el turbo, creerían que solo tenían una en la tienda a la cocina, ¿quién tiene hambre? ¡Suscríbete al canal! ¡Eres el mejor mesero de comida rápida que conozco, muchacho! ¡Bienvenido! ¡Pero con cangrejo yo...! ¡Eres unas marbores esponjas! ¡Hip, hip! ¡Horra, eh, señor! ¡Horra! ¡Hip, hip! ¡Horra, yo...! Voy a mi oficina a contar el potín Buenos días, tripulación del crustáceo ¿Qué quieres comer, Patrícia? Una cangreburger, por favor ¡Suscríbete!